Gracias a ver por la introducción y muchas gracias a todos los asistentes, a todos ustedes que se unen en este gran evento de toda una semana virtual. Bueno, el contenido de la presentación está en inglés, pero obviamente se los voy a dar en español. Cuando tengan ustedes cualquier pregunta, por favor, háganlo a través del canal de Slack o a través del chat que mencionó y tratar de responderle en el momento lo más rápido posible y si no, todos tenemos al final tiempo para hacer preguntas y respuestas. Entonces, mi nombre es Andrés Almiray, trabajo para Oracle, soy Java Champions, soy fundador de Hacker Garten. Me agrada mucho trabajar con Open Source y es precisamente por eso es que decidí co-crear esta comunidad o esta forma de trabajo. Al final de un día de trabajo, compañeros de la empresa donde antes trabajaba y otras personas en la ciudad, aquí en Basilea, en Suiza, decidimos unirnos y trabajar en Open Source. Nos gustó tanto y a otras personas también le agradó la idea que lo hemos exportado a otras ciudades en Suiza y otros países. Es más, hemos tenido un par de jacargates en la Ciudad de México, pero creo que en Guadalajara. Bien, entremos con el tema directo. Como bien recordarán, el lenguaje Java salió, de hecho, este año, son los 25 años de Java y el lenguaje Java fue anunciado en mayo 23 de 1995. Y en aquel entonces, la idea del lenguaje fue que la sintaxis fuera muy similar a C para que la gente que conoce este lenguaje pudiera entrar de manera directa a Java. Y muchas de las herramientas que existían en ese entonces, ya estaban basadas en C, también eran aplicadas en Java, lo cual significa que para construir proyectos lo que uno utilizaba era Make. Pero dado que Java nos permite tener una mejor portabilidad de aplicaciones entre distintas plataformas, Make, a pesar de que era hasta cierto punto portable, no era lo suficiente para los proyectos en Java. Por lo tanto, un grupo de desarrolladores o personas llamada Ant y se la donaron a la fundación de Apache. Ant realmente nos dio la oportunidad de tener, construir proyectos de mucho mayor tamaño. Daba una flexibilidad muy similar a la de Make, siendo mejor y más portable. Pero dado que los proyectos empezaron a ser mucho más complejos y a crecer en tamaño, llegó un momento en el que Ant no era suficiente. Uno de los aspectos que más causaba problemas no solo es el hecho de que era tan flexible, era completamente distinto al siguiente proyecto, era la mantención de las dependencias o los archivos, los archivos JAR. Para ello, creo que fue en 2001 o 2002 el inicio de otro proyecto llamado Maven, del cual tenemos la versión número 3 actualmente, que salió en octubre del 2010. Maven nos da la posibilidad de manejar resolución de dependencias, nos provee una estructura estándar de construcción de proyectos. Si seguimos las convenciones, es poca la configuración que uno tiene que hacer. Si no las seguimos, también es posible hacer lo que uno desea, pero uno tiene que escribir más configuración. Y ese aspecto, el que tanta configuración debiese ser utilizada para la definición de proyectos que otros desarrolladores se dieron cuenta que Maven tal vez no era lo mejor que podía ser en ese momento. Sale un nuevo proyecto en el 2008, Gredo, el cual decide utilizar un lenguaje de programación completo, el lenguaje de programación Groove, en vez de utilizar un DCL XML para la definición del archivo de construcción, lo cual le permitió a Gredo tener otro tipo de características. Gredo es más allá que nada, que el DCL permite una manera distinta de organizar las dependencias entre las tareas y las restricciones para la construcción del proyecto como tal. Y en ese momento fue, en ese año, 2008-2009, cuando salió Gredo muy en un principio, fue cuando yo personalmente decidí saltar de Maven a Gredo. Y como se van a recordar, hace un momento les mencioné que Maven 3 salió en el 2010. Yo he estado 10 años trabajando con Gredo y realmente estaba pensando, yo me quedé pensando con la idea de que Maven era un proyecto, es una herramienta muy sencilla, que está basado en un DCL de XML. Es tan sencillo que de utilizarlo va a aprender, que realmente no tiene mucho chiste, mientras que Gredo es bastante complejo, tiene muchas partes movibles y a veces resulta bastante complicado el poder entender todo lo que uno puede hacer. Pero, con tiempo, empecé a dar cuenta de ver qué es lo que existe en Maven. Entonces, decidí tomar un vistazo de regreso a ver cuáles son aquellas características existentes en Maven 3 que pudieran ser, tal vez, similares a las proveídas por Gredo o algunas características que le hacen falta o aquellas que son mejores con respecto a las alternativas. Y lo siguiente va a ser una lista de características proveídas por Maven que en su momento no sabía que existían o que no entendía muy bien cómo funcionaban y algunas otras que descubrí gracias al buscar si existía una correlación con respecto a lo existente en Gredo, con respecto a lo que tal vez pudiera existir en Maven. Algunas de estas características tal vez sean conocidas para ustedes, algunas de las otras tal vez no lo sean y esa es precisamente la razón de esta presentación. Bueno, la primera es cómo poder definir propiedades de un proyecto y cómo cambiarles el valor en cualquier momento. Esto lo podemos lograr en la línea de comando. Las propiedades de un proyecto pueden ser definidas en dos maneras. Existe un bloque llamado Properties en el archivo POM.xml en el cual ustedes pueden definir una propiedad o cualquier cantidad de propiedades, al fin y al cabo es un conjunto de llave valor. Y estas propiedades también pueden ser definidas por plugins, los cuales ustedes pueden aplicar en cualquier momento en su archivo. Independientemente de cómo estas propiedades hayan sido definidas o estén disponibles en su proyecto o en su archivo POM.xml, ustedes tienen la oportunidad de cambiarles el valor si en la línea de comando se utilizan el menos D mayúscula y pasando el nombre de la llave y el signo de igual y el valor que ustedes desean. Les voy a mostrar un pequeño demo de cómo puedo hacer esto. Les voy a cambiar a término. En este momento tengo aquí un proyecto muy sencillo. Les voy a mostrar el contenido del archivo POM.xml, el cual contiene las características, las coordenadas de Maven, el Group ID, Artifact ID o Version, o les llamamos esto las coordenadas GAP. GAP es por Group ID, Artifact ID y Version, las cuales siempre deben existir de alguna manera. Y definimos una dependencia a un archivo como se llama, solamente porque decía definir. Vamos a tener una dependencia. Perfecto. Según recuerdo, creo que tengo en este momento activado Java 8. ¿Sí? Java 8. Si ustedes escriben Maven dash dash versión, les aparece también cuál es el número de Maven actualmente, el número de la JVM. Perfecto. Yo estoy en Mac. Si yo compilo mi proyecto, yo esperaría que el archivo Bytecode también fuera relacionado con Java 8. ¿Cierto? Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un clean compile. Son las fases que vamos a invocar en Maven. Y compila. Perfecto. Ahora voy a hacer una decompilación del archivo, el cual existe con el de menos P y menos S, si no estoy mal. Y el archivo está en Target, Clases, Sample, Clases. Vamos a ver los primeros 10 líneas. No darán menos S es menos B. Listo. Y el número mágico de Java son estos dos, el menor y el mayor. Sin embargo, ustedes recordarán, el número 49 es en realidad Java 5. Pero se acuerdan que había dicho que yo tengo Java 8. ¿Qué es lo que sucede? Maven resuelve las propiedades a partir de lo que ustedes definen en el archivo XML y los padres que existieran en la jerarquía. Si recordamos, en mi archivo POM.xml, yo no tengo definido ningún padre. ¿Qué es lo que sucede? Siempre existe un padre hasta la base de la jerarquía. Y este se le conoce como el Maven Super POM. Y es aquel el que define cuáles son las características bases, cuáles son los plugins que están configurados por omisión y muchas otras características, como por ejemplo, cuál es la versión base de Java. ¿Cómo podemos cambiar esto? Tenemos varias opciones. Una, definir en el archivo POM la configuración del Maven Compiler Plugin, lo cual define que ustedes tienen que poner una gran cantidad de configuración XML. O definir propiedades en el bloque Properties de POM.xml, unas propiedades específicas, Maven Compiler Source, Maven Compiler Target, y si están de arriba de JDK 9, Maven Compiler Release. O bien, si queremos probar si esto funciona, podemos reescribir los valores de las propiedades en la línea de comando y eso es exactamente lo que voy a hacer ahorita. Los veamos donde vamos a hacer un clean compile. Sí. Ya está. Ok. Perfecto. Vamos a ponerle Maven Compiler Source es igual a 1.8. Y en menos de Maven Compiler Target, si lo hice bien correcto, creo que sí es Compiler, sino es Compiler, 1.8. Y compilamos de nuevo y vemos el contenido de nuevo del archivo ByteCode. Sí, 49, me equivoqué. El nombre de las propiedades son Compiler Source y Compiler Target. Entonces, invocamos Maven una vez más. Perfecto. Decompilamos el archivo. Y ahora sí tiene el número 52. Este es Java 8. Es cualquier propiedad. Sí. Cambio de foco. Es que estoy cambiando entre dos ventanas. Entonces, voy a ponerle atención a eso. Entonces, como podrán ver ahora, si aparece el número mayor es 52, este es Java 8. Cualquier propiedad definida explícitamente en su archivo POM XML o proveída por ProPlugins, puede ser, le pueden cambiar el valor de esta manera. Esto será importante, lo veremos en un instante después. Bueno, pues, regresamos a la presentación. Vamos con el siguiente tip. Maven Gap Goal. ¿Qué es lo que significa esto? Esto nos permite ejecutar cualquier plugin de Maven en cualquier proyecto que ustedes tengan sin necesidad de configurar el plugin en el archivo XML. Esto es invocar los plugins de manera directa. Como bien recordarán, hace unos momentos les comentaba lo que era el Gap, el Group ID, Artifact ID Version. Entonces, si quisiéramos ejecutar el plugin de Echo en nuestro proyecto, tenemos que pasarle el Group ID del plugin de Echo, el nombre del plugin, que sería el artefacto, la versión, en la última versión creo que es 1.2.0. Luego, la tarea o la meta que queremos utilizar, en este caso es Echo. Y dado que no hemos configurado este plugin explícitamente, y requiere parámetros adicionales, este plugin expone ciertas propiedades, y una de ellas es el Echo Message, con el cual podemos ver qué es lo que va a suceder. Entonces, regreso a la terminal para darles el demo. Ok. Ya estamos de regreso en la terminal. Perfecto. Ya se actualizó. Muy bien. Entonces, eh... vamos a ver, tengo un comando con el contenido del... del texto que quiere ejecutar. Aquí está listo. Perfecto. Entonces, esta es la línea completa que lo que tendríamos que ejecutar. Maven, Group ID, Artifact ID, versión, tarea, propiedad. Vamos a ejecutar esto. Sería de esta manera. Lo pasamos por el Shell. Y vamos a ejecutar esto. Y vamos a ejecutar esto. Y vamos a ejecutar esto. Listo. La primera vez que ejecuto esto, se darán cuenta que, este... a la hora de resolver los plugins y las dependencias, dice que el plugin de Echo no estaba disponible. Y entonces lo descarga. Y luego lo ejecuta. Si decide invocar por segunda ocasión el comando, verán que en esta ocasión, la segunda vez, solamente tenemos el resultado de la ejecución del comando. Ya no hay necesidad de descargar el plugin porque Maven sabe que obviamente ya lo tiene. Hay otras cosas que podemos realizar con esto. Por ejemplo, vamos... Si no estoy mal, tenemos un archivo ejecutable. Tenemos esta clase, sample.java, creo que se ve mejor con VAT. Vamos a ver. Se va en colores. Es una clase que tiene un método main y el cual escribe un valor que... Que listo. Hello world. Muy bien. ¿Cómo podemos ejecutar esto? Existe un plugin llamado exactMavenPlugin, el cual podríamos configurar nuestro PornXML, o si bien si lo queremos probar de manera rápida, podremos hacer algo como esto, que sería decir MavenCompile y luego pasarle las propiedades del plugin que queremos, el cual también tiene una propiedad que expone cuál es la clase que queremos ejecutar. Entonces, ejecutamos este comando y se lo pasamos por el shell. Ya debemos ver un momento de compilación y hasta el final existe un texto llamado hello world, que es a la ejecución de nuestro plugin. Hay algunos plugins, hay un grupo de plugins que son bien conocidos por Maven, como en el caso de exec, el cual no es necesario pasar el grupo ID completo. Tengo este otro comando donde es necesario nada más decir exec, dos puntos Java. Exec es el nombre del plugin y Java es la tarea. Ya no hay que decirle el grupo ID ni la versión. Y nos permite en este grupo de plugins bien conocidos tener comandos muchos más cortos. Si yo ejecuto este comando, nos debe dar un resultado muy similar. O sea, en unos instantes, compila, se ejecuta y eventualmente vemos que aparece a través hello world. Entonces, esto significa que sí funciona. Muy bien. Agradecemos a la presentación. Bien. Entonces, esto, ahora, lo que esto nos permite, entonces, es de nuevo ejecutar cualquier plugin sin necesidad de haberlo configurado en el archivo PwnXML. Luego vamos con una de las características importantísimas de Maven, la cual es uno de los cambios radicales con respecto a las herramientas anteriores, pero también es una fuente de muchos problemas y dolores de cabeza. Las dependencias normalmente son definidas en un bloque llamado dependencies. Estas, las dependencias que aparecen en ese bloque se conocen como dependencias directas en su archivo PwnXML. Si su archivo PwnX tiene referencia a algún padre y ese padre, a su vez, tiene un bloque de dependencias, esas dependencias serán heredadas y también serán conocen como dependencias directas. Siempre y cuando aparezcan explícitamente en la cadena de la jerarquía de su archivo hasta el super Pwn, serán dependencias directas. Si alguna de esas dependencias directas tuviera otras dependencias, esas secundarias o terciarias son conocidas como dependencias transitivas desde el punto de vista de su archivo Pwn. La resolución de dependencias directas y dependencias transitivas sigue ciertas reglas. Y dependiendo si es directo o transitivo, las cosas son distintas. Por ejemplo, las dependencias directas se resuelven lo más cercano a la localidad con respecto al grafo de dependencias. Eso quiere decir que si yo tengo una dependencia en mi archivo POM.xml que redefine una dependencia que proveía en el padre o en el abuelo o alguien más en mi cadena de padres, la dependencia en mi archivo es la que gana. Pero con respecto a las dependencias transitivas, el número de saltos que uno tiene que dar para poder llegar a la dependencia con respecto a la posición en el grafo es el que determina quién gana. Por esto es decir, si yo tengo de alguna manera en mi grafo dependencias transitivas, una dependencia a guava, con respecto a una de las ramas de búsqueda, guava se encuentra a tres saltos y con respecto a otra rama de búsqueda esta dependencia se encuentra a diez saltos, pues la versión que esté a tres será la seleccionada. Eso no significa que sea la versión más grande de semantic versioning o la más pequeña, simplemente es la más cercana, lo cual es muy importante. Hace un par de semanas decidí realizar un cuestionario con 14 preguntas para saber si la gente entendía cómo son las reglas de resolución de dependencias. Y hubo unos resultados bastante interesantes. Les voy a mostrar un par de preguntas y les voy a pasar después la liga con la cual ustedes pueden ver todas las preguntas y los resultados y parte del análisis. La primera pregunta es esta, la cual causó bastantes problemas. Este es un archivo XML, un archivo POM XML que contiene dos dependencias que tienen el mismo grupo y el mismo artefacto, pero tienen distinta versión. Entonces, las opciones son cuál será la versión que será seleccionada si decidió resolver las dependencias. ¿La primera? ¿La segunda? ¿O esto es un error? Pues resulta ser que el 35% de las personas seleccionaron la versión correcta, la cual es 28.2 y el 36% de las personas escogieron que esto debiese ser un error, pues resulta que no es un error. Cuando ustedes ejecutan Maven con este archivo POM XML, aparece una advertencia diciendo que la versión 27 y 28 es una versión duplicada, sin embargo, lo va a permitir. Cuando efectualmente vemos el resultado de la resolución, la versión 28 es la versión seleccionada. Ahora bien, veamos el caso con dependencias transitivas. Definimos dos dependencias directas, Google News y Google Truth, las cuales tienen en un solo salto una dependencia transitiva hacia Guava. Las dependencias de Guava tienen distinta versión. Juice depende de la versión 25 y Truth depende de la versión 27. ¿Cuál será la versión que será seleccionada? Si las dos tienen el mismo número de saltos en el grafo, la primera que se encuentre será la ganadora. En este caso será la versión de Juice, la cual nos dice que la verdadera versión que aparece resuelta aquí debe ser la versión 25. Y pues sí, efectivamente así es. Y este es uno de los problemas que la gente no, que la mayoría de las personas no entiende por qué es que sucede y les voy a mostrar cómo funciona esto en la terminal. Entonces vamos a regresar de nuevo a la terminal. En un momento que se refresque y voy a cambiar a un directorio que se llama parcial. No, este será las transitivas. Vamos a ver, ya se refrescó la pantalla, perfecto. Y entonces en esta versión tenemos Juice definido de manera primera y Truth definido de manera segunda como lo veamos en la presentación en un momento debe haberse de una vez en la terminal. Y si yo decido resolver las dependencias con el comando dependency tree me falta una n esperaría que sea la versión 25 la que sea seleccionada porque Juice es el primero que está en el grafo. En un momento se va a ver que una vez ejecutado el comando la versión 25 es efectivamente la que está seleccionada. Veamos qué pasa si invertimos el orden de las dependencias. Entonces me cambio a otro proyecto en el cual en esta ocasión tengo a Truth de manera primera definida y Juice definido de manera segunda. Recuerden que ambos tienen con el mismo número de saltos en el grafo y entonces ¿quién es el que gana ahora? Dependency tree cuando ejecutamos el comando el resultado ahora es un poco distinto porque la versión ganadora de Guava en esta ocasión ahora es la versión 27 que es la versión proveída por Google Truth y este es uno de los grandes problemas que le causa a la gente de la forma de entender cuáles son las reglas de resolución que la razón es muy sencilla estamos acostumbrados a que en los años recientes que existe el concepto de versión semántica que muchas de nuestras herramientas siguen esas reglas pero resulta que Maven no lo hace la versión semántica ya es mucho más conocida en estos años pero en el momento en el que la resolución de dependencias de Maven fue creada no existía o no era popular Robert Schulte es el líder del proyecto Maven es el PMC Chair de Apache Maven y lo que nos dice en este tweet es que Maven nunca se fija en el número de la versión lo único que le importa para poder resolver una dependencia es la localidad en el grafo de dependencias tal vez esta decisión no es la más adecuada para los tiempos modernos y es posible que sea definida de nuevo el comportamiento tal vez proveer una distinta estrategia de reducción de dependencias en la siguiente versión mayor de Maven la cual sería Maven 4.0 estamos por tener la versión 3.7 muy pronto ¿cómo podemos resolver este problema? bueno una de las opciones es utilizar el bloque llamado Dependency Management el cual pueden definir en su archivo POM.xml o lo pueden definir en un padre o dentro de la jerarquía de los padres y lo que hace Dependency Management es funcionar como una tabla de una tabla de búsquedas en la cual definimos el grupo el artefacto y la versión pero esto es decir es como que si en algún momento cuando Maven decida resolver dependencias conforme esté buscando en el grafo se encuentra una una combinación de grupo artefacto con el cual es decir se la encuentra en la tabla de búsqueda entonces va a utilizar la versión que está probada en este momento lo cual significa que cuando Maven resuelve de este proyecto a sabiendas de que Truth tiene depende de Guava 27 y Juice depende de Guava 25 la versión de Guava resuelta va a ser la versión 28 porque eso es lo que pusimos en el dependency management blog la otra opción que tenemos es hacer uso del Maven Enforcer Plugin el cual tiene un apodo que está bastante curioso es el cariñoso puño de hierro de Maven por el cual contiene una serie de reglas que les ayuda a ustedes definir ciertas características que tal vez debieran haber sido incluidas en Maven Core en Maven 3 que es probablemente algunas de ellas sean incluidas en Maven 4 en el Maven Core una de las características del Enforcer Plugin es fallar el build cuando existan definición de dependencias duplicadas sobre la primera pregunta que vimos en el quiz efectivamente ahora sí causaría un error en el build si es que el plugin de Enforcer fuera configurado otra opción que tiene el plugin es que ustedes pueden forzar versiones de dependencias o bien pueden decir que quiera una resolución de tipo versión semántica existen otras reglas también que ustedes pueden aplicar en Enforcer las cuales les recomiendo bastante que si no están haciendo uso del plugin en Maven Enforcer lo hagan justo después de esta presentación hice una pregunta en Twitter la cual bueno no es un los polls en los cuestionarios en Twitter no son como muy científicos pero 386 personas respondieron en un total de 346 que se utilizan en Maven solamente el 35% de ellos utiliza el Maven Enforcer Plugin y el resto de las personas o no lo usan o ni siquiera saben qué es lo que hace este plugin la liga el URL que aparece hasta arriba esa es el análisis el resultado del cuestionario de las 14 preguntas de las cuales les comentaba esta es la distribución de los números de preguntas acertadas como verán solamente 7 personas de 509 lograron responder de manera acertada las 14 preguntas las el cuestionario se dividió en 3 secciones la primera sección es un POM sencillo como el que les mostraba pregunta 1 y pregunta número 5 la segunda sección agrega un POM padre con lo cual cambian algunas de las reglas y la tercera sección hace uso de otro mecanismo llamado BOM o BOM file el cual por sus siglas en inglés significa Build of Materials es como una receta de dependencias que deben de ir juntas ahora dado los porcentajes de respuestas lo cual me sorprende es que la primera sección es la pues la que la mejor de las personas la que mejor se entiende por la mayoría de las personas la segunda sección cuando empieza a aparecer el padre hay un poquito de fallas pero la tercera sección cuando aparecen los BOM files definitivamente se desconoce cómo funcionan lo cual es un poquito preocupante porque muchos de los frameworks que se hacen uso actualmente utilizan este tipo de características si ustedes hacen uso de Spring Framework Spring Boot Micronaut Quarkos Hedidon Netty Hibernate u otros normalmente seguro ya se van encontrado con un archivo BOM file por último todas las preguntas tenían la opción de ser tienen una respuesta que fuera si es una respuesta correcta o causaba algún error lo curioso de la primera pregunta les mencionaba casi el 36% de las personas dijeron esto definitivamente versiones duplicadas debe ser un error pues resultó que no existe un par de presentaciones realizadas por Robert y Ray Zhang los dos también son Java Champions esta es una presentación que ellos hicieron el año pasado en noviembre en Holanda sobre cómo sobrevivir el infierno de Maven Dependency el URL es contiene la liga al video la presentación y el código obviamente el contenido está en inglés pero se los recomiendo también de manera muy amplia muy bien si tienen alguna pregunta por favor páganos por el chat lo siguiente Maven Cleanstall esto no hay otra manera que decir Maven Cleanstall es un cargo cult lo cual significa la gente o los desarrollos nosotros los desarrollos porque yo también caía en este tipo de prácticas hacemos uso normal de Maven Cleanstall todo el día sin saber realmente lo que sucede pues déjenme decirles que la primera regla del Maven Club es no debes hacer uso de Maven Cleanstall la segunda regla del Maven Club es definitivamente no haces uso de Maven Cleanstall pero por ninguna manera la tercera regla es vamos a utilizar Maven Verify o si lo prefieren lo vemos de esta manera Maven Verify le pone arcoíris en sus archivos ¿qué es lo que sucede? Maven Verify es una de las fases de ejecución de Maven Maven es un proyecto que se ejecuta a través de fases cada fase le da la opción a los plugins de ejecutar tareas o goals existe la fase de Clean la fase de Verify la fase de Install efectivamente Install es la penúltima fase y Verify es la fase preanterior a Install por lo tanto cuando ustedes hacen Install en realidad también están invocando Verify pero existen efectos secundarios en el caso particular de Install lo que realmente se ejecuta en esa fase es copiar los artefactos generados a un repositorio Maven local o Maven local en su userhome.m2 pero si lo que ustedes desean es nada más ejecutar el proyecto para ver si con Piglam o si ejecutan las tareas de las pruebas o si se genera el Javadoc o existe algún otro tipo de chequeo no es necesario instalar estos archivos en un artefacto local ¿por qué? porque el hecho de hacer el uso del sistema de archivos el I.O. es más lento copiar archivos no es no es trivial en cuestión de tiempo y es posible que en algunos momentos ustedes tengan archivos en su repositorio que ya no sean actualizados y eventualmente pueden tener fallas en los builds porque no actualizaron archivos y por lo tanto es mejor utilizar Verify existe otra presentación por parte de otra presentación por parte de Robert en el cual demuestra otras razones por las cuales Clean Install no es lo más adecuado en particular esta presentación demuestra parte de la historia de que en Maven 2 era necesario hacer Clean Install y en Maven 3 ya no es necesario otra opción que tenemos aquí es cuando tienen un proyecto Maven con muchos módulos es posible invocar un subgrupo de los módulos en vez de que sea todo el proyecto por ejemplo ustedes hacen Maven Clean Compile en un multiproyecto las fases Clean Compile serán invocadas en todos los módulos pero si ustedes utilizan Maven PL que significa Project List con eso podemos definir cuáles son los únicos módulos que queremos ser invocados pero esos módulos pudieran tener dependencias intraproyectos o intramódulos es necesario que esos módulos sean también construidos para ello usamos el uso de la segunda bandera el AM que significa Also Make ok veamos un demo de esto y este sí es importante vamos a la terminal ahora nos movemos a el grupo grupo parcial vamos a esperar que se refleje la terminal en unos instantes listo entonces el el bom padre contiene cuatro módulos este proyecto 1 proyecto 2 proyecto 3 y proyecto 4 el 1 no tiene dependencias 2 depende en 1 3 depende en 2 y el 3 tiene un ejecutable y proyecto 4 no tiene ninguna dependencias si yo decido construir es decir al nivel de la raíz maven clean compile veremos que al principio aparece algo llamado reactor build order y lo cual muestra 5 proyectos el raíz y el proyecto 1, 2, 3, 4 y serán construidos en hecha manera y al final tenemos un resultado de cómo fue la ejecución del reactor con el número de tiempos de ejecución de cada uno de ellos este pues esto es bastante normal ahora que pasa si yo quisiera nada más construir por ejemplo el proyecto 2 como las dependencias necesito también construir el proyecto 1 y el proyecto raíz voy a hacer un clean desde la raíz para que vean que no hay nada este ningún artefacto intermedio voy a moverme al proyecto 2 y se debe haber una terminal en un momento perfecto y si yo aquí ahora le digo maven compile estoy en el proyecto número 2 veamos qué es lo que sucede tenemos una falla y la falla es porque nos dice que el proyecto 2 no pudo encontrar la dependencia que es proyecto 1 porque intentamos construir proyecto 2 completamente separado de todos los demás pero ahora si yo le digo maven menos am menos pl y luego el nombre del proyecto 2 y las tareas que deseo invocar que sería compile y le doy enter y ejecuto esta tarea creo que tenemos que estar oh project no existe eso fue un error mío proyecto 2 no creo que tengo que estar arriba en el reactor esta es una de las cosas que puede suceder si el demo no truena es porque significa que no está en vivo ok ya estoy en el directorio padre ahora si desde aquí ejecuto quiero la tarea nada más para el proyecto número 2 el reactor funciona en esta vez y al cual me demuestra que solamente tengo el proyecto raíz proyecto 1 y proyecto 2 perfecto ahora bien se recordarán que les decí que el proyecto 3 era ejecutable sabemos que podemos ejecutar cualquier plugin con respecto a a un archivo POM cierto entonces que sucede si yo quisiera ahora hacer lo siguiente es decir meven menos am menos pl proyecto 2 y quiero hacer quiero compilar no he hecho proyecto 3 proyecto 3 el ejecutable quiero compilar y además también quiero ejecutar java y la clase base es mainclass com acme sample o creo que es comacme main ok pues eso debería funcionar vamos a ver tenemos un reactor el cual dice vamos a ejecutar 4 proyectos perfecto pero tenemos una falla y la falla es la clase no es encontrada pero noten que la clase la está buscando en qué proyecto lo está buscando en el proyecto raíz ¿por qué? pues la respuesta es la siguiente esta es una forma muy fácil de caer con la forma de resolución de intradependencias en módulos en miven la restricción es en el reactor es que las tareas que ustedes invocan es por todos los proyectos lo cual significa que exec java será invocado en todos los proyectos del reactor incluyendo raíz proyecto 1 proyecto 2 proyecto 3 pero la dependencia de la clase que estamos buscando no existe en el proyecto 1 proyecto 2 ni tampoco en el raíz entonces para que esto funcione habrá que definir el plugin de exec en la raíz en un bloque llamado plugin management lo desactivamos por omisión definimos un valor dummy por omisión también para que funcione y entonces ahora sí nos van a funcionar las cosas vamos a ver no está corriendo rápido el tiempo regresamos a la terminal voy a mostrarles ahora el proyecto parcial número 2 vamos a ver que se ve en la terminal y el contenido del archivo raíz ahora tenemos dos propiedades skip true y el main class con un valor que no tiene mucha importancia esa clase on define no existe definimos el plugin exec dentro del bloque plugin management y después aplicamos el plugin exec lo cual significa que todos los proyectos en mi reactor van a tener exec pero porque definimos exec skip igual a true siempre será estará desactivado por defecto si vemos el contenido del pom del proyecto 3 lo cual se debe ver en un instante cambiamos el foco tenemos un poco de lag para que se vea la terminal ok ahora si ya se ve perfecto redefinimos cuál es la propiedad de la clase principal y decimos que no queremos hacer skip del plugin perfecto ya con esto estando desde la raíz podemos ahora de nuevo ejecutar el proyecto 3 y decirle compile exec java ya no es necesario de pasarle la clase principal porque el archivo pom lo contiene y le damos enter y le ejecutamos y resulta que esta vez si funciona perfecto entonces podemos hacer eso pero requiere un poco más de configuración adicional y vamos con los últimos dos temas antes de que se nos acabe el tiempo los pom agregadores normalmente de hecho ya acabamos de ver un pom agregador son los pom que definen el grupo de módulos normalmente el pom agregador es también un padre pero no es necesario que así lo sean ustedes pueden tener un pom agregador que no es padre de nadie por ejemplo este es el caso que tengo de hecho digamos acá mismo los nombres a los módulos uno se llama bom y otro es base digamos que ustedes tienen un proyecto o una aplicación puede ser simple o puede ser un multiproyecto y tienen dependencia a algo común puede ser guava puede ser como un slang o alguna otra de ese estilo open source hay un bug en una de estas dependencias que es lo que hacen bueno primero es buscar si existe una versión que tiene la corrección si no y ustedes tienen el tiempo para resolver el bug o crear un fix rápido para que su aplicación funcione necesitarían hacer un clon del repositorio crearla arreglar el problema compartirlo en un archivo en un repositorio de maven probablemente un maven local para hacer una prueba directa y probar en la aplicación no funciona regresas arreglas envías el repositorio pruebas de nuevo no funciona estás en este ciclo hasta que funciona pero hay una manera más directa que es evitar la publicación del artefacto si creamos un un pom agregador en el centro como este y por un lado apuntamos al commonslang o guava lo que sea lo que están arreglando y para otro lado apuntamos a tu proyecto a tu aplicación y si invocamos las tareas desde el agregador aquí resulta ser que la aplicación puede hacer uso directamente de los artefactos sin necesidad de ver a un repositorio dado que ya sabemos cómo sobrecargar propiedades cómo ejecutar plugins en cualquier momento que queramos y cómo hacer plugins que sean compartidos entre el mismo reactor es mucho más fácil tener un ciclo de construcción más rápido más eficiente que estar enviando archivos por todos lados y es más si desde la raíz por el proyecto agregador ustedes invocan Maven Verify ahora se verán cuenta que es no necesario estar instalando el de guava o la dependencia que ustedes estén arreglando y el consumidor su aplicación y su proyecto accesa directamente los artefactos ok vamos a la siguiente creo que ya estamos casi en tiempo la última son los bonefiles les voy a mostrar cuál es la estructura la idea de un bonefile es que tiene un conjunto de dependencias que van juntas en este caso es un bone muy sencillo porque solamente tiene una dependencia es nada más por alisturaciones educativas pero en realidad si ustedes buscan por ejemplo el bone de Spring Boot o el de Micronauta encontrarán que tienen como 50 o 100 dependencias la razón de esto es que tienen por ejemplo el core el soporte de Hibernate de SQL de Netty de JET lo que sea y todas esas dependencias van juntas lo cual hace que cuando ustedes consumen el bone lo vean de esta manera tienen que definir el bone dentro del bloque de Dependency Management y además de definir las coordenadas gap tienen que definir dos elementos adicionales muy importantes el scope que tiene que ser tipo import y el tipo de la dependencia que tiene que ser om porque por omisión Maven va a buscar una dependencia que termine en jar el tipo es como la extensión del archivo pero los bone files no son jar files son nada más bone files entonces si no cambiamos el tipo a bone existirá un problema de resolución y una vez que hemos importado las dependencias del bone estas se copian a la tabla de resolución como hemos visto antes es como si ustedes hubieran definido el grupo de dependencias de manera manual en un dependency management block entonces cuando intentamos ahora resolver una dependencia directa o una dependencia transitiva todas esas versiones importadas serán las que se serán utilizadas en la resolución es por eso que en este bloque que vemos una dependencia directa guava ya no es necesario hacer uso de definir una versión porque será aquella proveída por el bonfire y lo mismo sucederá si usted tiene una dependencia transitiva todas aquellas donde existe una correlación en la tabla de búsqueda serán las que serán seleccionadas y pues creo que estamos ya prácticamente en tiempo pero tenemos todavía espacio para preguntas y esto es todo lo que quería demostrarles por el momento hay otras características de mi que me hubiera gustado platicar pero estamos un poquito sobre el tiempo pero de lo contrario pues pueden hacer preguntas ya sea en línea o pueden seguirme en Twitter o a través del canal de Slack de SG Virtual los quiero dejar con que Maven es una herramienta de construcción que es en la superficie se ve muy sencilla se ve simple pero en realidad tiene mucha complejidad detrás lo cual le permite les permite a ustedes tener un gran acceso de características que solo es necesario descubrir y hacer de uso de manera diaria les mencionaba antes que soy empleado de Oracle si por alguna razón ustedes deciden hacer algún tipo de compra o hacer tomar decisiones con respecto a lo que yo haya dicho hoy no me hagan caso no tienen ningún problema y con esto pues muchas gracias si tienen alguna pregunta pues adelante no me hagan caso no me hagan caso no me hagan caso no me hagan Leute no me hagan dedi